¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que padaria? Que padaria? Que padaria de João? ¿Para qué? Pão na padaria do Sr. Humberto Y gelo na padaria de Humberto Tem que pegar aqui, mas ya está pago Não, é pan, todo é o pessoal do irmão do Ancel E se pôram o pão, faz a gente pegar lá o pão Pão no gelo, manda vir aqui Mas o senhor quer Se pôram o gelo, manda vir aqui Ven aquí conversar con Ítalo, para procurar o Ítalo. ¡Gracias! Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Res bollera de finales! ¡Gracias! 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 Pétalos ¡Gracias! ¡Gracias! Fala a suítale ¡Gracias! Espera que nos vamos ajeitar Está de camión ahí? Calma, calma No hay crisis Si el camión es de Zé Entonces está tranquilo No va a quedar bravo Está cheio el camión, no hay espacio ¿Dá para poner este cooler para llevar? Porque a gente va a dejar el gelo en encima ¿Vale a poner el gelo en encima? ¿Puedes ponerlo? ¿No? ¿No? ¿Dá para llevar el gelo junto al gelo en encima del lampón? ¿Pero o porqué? ¿Pero darme una mano ahí, con los caras para dar una mano El vino a traer el gelo para el tercero tiempo, pensaba en pegar esos dos pullers a Ryan, botar con él en el camión y dejar el gelo en los dos pullers, ahí en el galcón. Aquele galcón allí. Consegue realizar eso con él? Claro, se puede llamar a la rutina. ¿Puedo llamar a la rutina? ¿Puedo llamar a la rutina? Chate los aportes. ¿Puedo llamar a la rutina? ¿Entiene que se acercar? ¿Puedo llamar a la rutina? ¿De acuerdo? ¿Masasas? ¿Puedo llamar a la rutina? ¿También se acercara? ¿De acuerdo? ¿También está? ¿También está? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.